Ruxelma Herrera, exdirectora de ENACAL, denunció el despale indiscriminado que hay de maderas preciosas en Dipilto, Jalapa. Bueno, lejos de hacer medidas de protección, de promover la educación ambiental, de generar hábitos y prácticas productivas que nos ayuden a conservar el bosque, el medio ambiente en general y los recursos hídricos en Nicaragua, a vista y paciencia de todas las autoridades o con el permiso y el aval de todas las autoridades, siguen extrayendo madera de forma inmisericordia de la zona de Bozahuas, de la zona de Indio Maíz. Y en estos días ha sido intensa la actividad de los madereros de estar trasladando grandes camiones llenos de tucas de la zona de Dipilto, Jalapa. Entonces, ¿qué sucede? Pues pareciera que hay la intencionalidad de acabar con las fuentes de agua, de hacer el negocio de la madera y dejar desprovisto de ríos a todos los pueblos que hoy se abastecen de fuentes de agua superficiales. Y en el caso de este llamado, pues, que yo estoy haciendo es a que la población tome conciencia de que hay que detener, de la manera que sea, este despale, porque realmente los adinerados, cuando aquí en este país ya no haya condiciones para vivir, se van a ir, pero el resto de la población se tiene que quedar aquí, los que nos vamos a quedar siempre en Nicaragua, tenemos que proteger este país. Ruxelma Herrera además dijo que no ve que este gobierno esté haciendo algo por preservar los recursos hídricos en esta temporada seca. Ahora, no veo yo ni a las autoridades municipales, ni al gobierno central, ni a todos los que cobran salarios en nombre del agua, haciendo algo por la protección de las fuentes. En el verano diera la impresión que solo nos queda quejarnos y estar reclamando, pero no, en el verano hay que hacer las obras que nos van a permitir detener las escorrentías, detener las aguas, infiltrar no solamente los campos de pozos o los pozos que nos permiten tener agua, sino también evitar que se siga erosionando el suelo, que se sigan yendo las escorrentías en la época de lluvia y que nos permitan almacenar agua para poder recargar el acuífero, pero también para uso agrícola y uso de la ganadería. En este momento deberíamos estar hablando de aquellas prácticas agroecológicas que hay que corregir para evitar que sigamos destruyendo una cantidad de ecosistemas que los necesitamos para tener agua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.